Va a ser un juramento Si de aquí a 5 años Yo no tengo un millón de pesos en el bolsillo Me pego un tiro Te presento a la mamá ¿Quién es que no quiere dinero? Pa' cuando salga el último tenis capeado de primero Yo quiero dinero, dinero Quiero prenderlo en alta mala en un yate con 15 cueros Yo vuelo a dinero, dinero La fila la voltearon, yo era el último y era el primero A mí me persigue el dinero No enchinchen el avipero que si somos salvo el huidero Aquí la cotorra no se acaba Cada vez que suelto por la boca son 10 cubetas de lava La gente está cansada de tanta baba Los cuartos que tú quieres, nosotros los tenemos y no se acaban Yo esperando el tiro y yo buscándome la paca Tu jeba me mueve la chapa como el taca-taca A los que están hablando de que tienen y que sacan Si se tiran duran menos que una nota de jaraca Yo no aguanto esta olla Yo no aguanto esta olla Yo no aguanto esta olla Si en un año no me hago millonario me doy un tiro Sin un año no me hago millonario, me doy un tiro Sin un año no me hago millonario, me doy un tiro Sin un año no me hago millonario, me doy un tiro En dinero pegado y vehículo yo tengo el récord Y yo estoy trabajando yo mismo pa' romper récord Yo no tuve que firmar con fulano récord Tienen que mamá melota que rompan el récord Hay que mirar pandemí con binoculares Estoy metido en todos los barrios, en residenciales Tengo pistolas de plástico y de metales Y te doy más pa' los que chiquitos los timbales Rupo tu plan, tu plan, tengo el flow Tú no suenas ni en tu casa, deje el show Hoy en día yo como por antojo Y tengo más visión que uno que vive en los tres ojos That's right, my niggas on fire Tú sabes que rapeando tú no eres mi site Y a los demagogos de lejos le digo pay Yo no aguanto esta olla Yo no aguanto esta olla Yo no aguanto esta olla Sin un año no me hago millonario, me doy un tiro Si en un año no me hago millonario, me doy un tiro Si en un año no me hago millonario, me doy un tiro Si en un año no me hago millonario, me doy un tiro Párense en atención, llegaron los criminales Ustedes son de segunda y nosotros originales Estoy puesto pa' comprar mulambo y pila de pedales Que el que sea quien es que hay que darle Me soname cual Me metí pero no hace el proceso A papadio toda la noche les rezo Tenía las tablas ready pa' darme los sesos Pero el jefe acaba de firmar Jordan en su regreso Hoy pegado al tiro y a terror Si tiro no fallo hasta viendo por el retrovisor De la nueva yo soy el mejor Me dicen la manta aka el depopulador De aquí pa' millonario prendí vida de sicario Quiero dos pito a la nueva y pila de fuego en mi armario Los fames dejan fuego y alguien en los comentarios Y a ustedes les comentan pila de frutadilla Sin un año no me hago millonario me doy un tiro Sin un año no me hago millonario me doy un tiro Sin un año no me hago millonario me doy un tiro Sin un año no me hago millonario me doy un tiro En mi coro no pedimos rebaja Ni preguntamos cuánto cuesta Bájame lo que es mío La manta raya Ya Cha El jefe records My niggas I'm GC Flow Weezy El jefe records La familia Lealtad hasta la muerte La manta de los ríos Chael produciendo Un solo corre corre El jefe records Los tigueres picantes Te dije que la manta se va a quedar con la calle No hay que darte detalles Tú quieres que la cara te raye Chael ponle los detalles La manta está pegado No hay que hablar con nadie Lo que hago ya no lo hace nadie Pero nadie 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 Porque la mañana se va a quedar con nadie Se va a quedar con nadie Y Programa